¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, todo gasta batería en esta vida y yo pienso que eso es una de las cositas que sí Hay gente que no le gusta tener luz en los botones, pues por la noche cuando estás en la cama y tal No quieres que te dé el reflejo de la luz o por lo que sea Y bueno, un usuario me dijo que si encontraba la forma de hacerlo, que si podía subirlo Y bueno, pues la he encontrado y lo he subido y aquí tienes el vídeo Bien, lo único que tenemos que tener es una aplicación que se llama Keyboard Backlight Controller La aplicación se encontraba en el Google Play, ahora mismo he intentado entrar para poneros el enlace Y no sé por qué, no está Pero bueno, os lo dejo en la descripción Los únicos permisos que pide son ser usuario root, muy importante Y de las tres opciones que trae, la que nos va a interesar es la última Que es la que hace que apague los botones capacitivo Por ejemplo, yo toco y ya directamente, por mucho que toque, ya no se encienden los botones ¿Vale? Y si queremos volver a darle la luz que tenía al principio Pues desactivamos la última opción Activamos la primera Y volvemos a desactivarla Y se vuelven la luz Y vuelve la luz a los botones capacitivos Ya, bueno, pues ya borraríamos la aplicación, etc, etc Esto ya como quisiéramos Es muy sencillo, no tiene misterio Lo único que tienes que tener es ser usuario root Y poco más, y listo La aplicación no consume apenas batería No consume absolutamente nada Incluso si tocas la opción puedes borrarla Pero claro, cuando quieras volver a recuperarlo Tienes que buscarla también en el Google Play Si no está, o tienes que buscarla por ahí, etc Yo aconsejo no borrarla Si, no sé, por si te arrepientes Si quieres volver a tener la luz en los botones Muy sencillo, no tiene absolutamente nada Os digo, un vídeo muy rápido Que me ha parecido interesante traerlo Porque no estaba subido en el canal Y espero que a más de uno os sirva Así que nada chicos, un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!